Ya es oficial, Telemundo graba en México la novena temporada del Señor de los Cielos, protagonizada por el actor mexicano Rafael Amaya. La nueva tanda de capítulos de la exitosa superserie verá la luz en el 2024 en la máxima audiencia de la cadena hispana. Nos llena de orgullo y entusiasmo poder iniciar la novena temporada y continuar el legado del Señor de los Cielos, lo cual es solo posible gracias a un equipo comprometido en brindar entretenimiento de la misma alta calidad, afirmó Karen Barroeta de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios. El Señor de los Cielos 9 vuelve a contar en su elenco con rostros emblemáticos de la saga, como Carmen Aup, Rutila Casillas, Iván Arana, Ismael Casillas, Isabela Castillo, Diana Ahumada, Robinson Díaz, El Cabo y Mariela González, La Felina, entre otros. Los nuevos rostros. Como cada temporada, el elenco de la superserie se refuerza con la llegada de nuevos rostros. Este es el caso de la mexicana Itatí Cantoral, quien con su carisma villanesco inyectará una dosis de complejidad e intriga a la narrativa, pero no será la única. El actor mexicano Arturo Peniche también se dejará ver en la saga con una participación especial que promete ser un explosivo recorrido a través del peligroso mundo de los casillas. Otra actriz que se une a la superserie es la mexicana Aleida Núñez, quien participó a principios del año pasado en la tercera temporada del exitoso reality show La Casa de los Famosos. Julio Bracho, Diego Amosurrita, Francisco Angelini, Jackson Romo y Cristian Gamero también se integran al reparto. Con cada nueva temporada, este destacado elenco, liderado por Rafael Amaya, sigue cautivando a los fanáticos y nuevos espectadores a medida que incorporamos nuevos personajes a cargo de reconocidos actores que aportarán su estilo y energía a esta icónica saga. ¿Qué sucederá? En el Señor de los Cielos 9, Aurelio no tendrá otra opción más que regresar a la naturaleza violenta que lleva en la sangre, aceptando que los casillas nunca vivirán en paz. Luego de ser traicionado y su hijo Ismael ser detenido, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con viejos y nuevos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio del Señor de los Cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!